En el Parlamento dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, damos inicio a la XXVI reunión ordinaria de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana del día 16 de noviembre del 2023, siendo las 3 horas con 20 minutos. Bienvenidos, bienvenidos, regidores, regidoras integrantes de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, asesores, demás asistentes y a quienes nos acompañan a través de los diferentes medios y redes sociales. A continuación, le solicito al secretario técnico nombrar lista de asistencia, por favor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Toda vez que está la mayoría de los integrantes de la comisión, por tanto se declara acuerdo legal y con validez todos los asuntos a tratar en este momento. En este momento se somete a consideración el siguiente orden del día. Punto número uno, lista de asistencia y declaración del acuerdo legal. Dos, lectura del orden del día y aprobación en su caso. Tres, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión de la Comisión de Dirigencia de Seguridad y Prevención Ciudadana, celebrada el 24 de octubre del año en curso. Cuatro, lectura de correspondencia. Quinto, asuntos varios. Y seis, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Si están con la afirmativa, por favor se van a levantar su mano. En todo momento ya lo que se ha acudado por la necesidad de los presentes. Continúe, por favor, secretario, con la orden del día. Sí, como indica, refiero que se está aprobado. En el punto anterior empezamos al punto número cuatro del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación de la minuta de la 25ª sesión gobernada de la Comisión de Dirigencia de Seguridad y Prevención Ciudadana, celebrada el 24 de octubre del principio de la minuta. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta. Toda vez que dicho documento les fue hecho, llegaran vía electrónica, por lo que para darle formalidad y si no hay observaciones, se les pregunta si se aprueba la omisión de la minuta. Pasamos al punto número cinco del orden del día, que es la prueba de consternación. No voy a permitir dar cuenta de los siguientes noticias. Bueno, se les entregó el informe que se presentó a la obviedad de transparencia del Ayuntamiento Autónomo de Jalisco, siendo de los meses del 1 de junio del 2023 al 30 del 2023, de septiembre del 2023. Por lo que yo les presento el siguiente informe, de normas verificadas, el 18 de julio del 2023, la 22ª, el 18 de agosto del 2023, la 23ª y el 21 de septiembre la vigencia inmatual. La comisión como coordinadora, tuvimos el turno marcado con el 668 del 25 de mayo del 2023, que tiene por ejemplo el incrementar acciones para dedicar la explotación infantil, ejecutando el proyecto de turismo y las movilidades que emiten las comisiones de visión de seguridad y prevención ciudadana, así como la comisión de fomento atención al turismo y de desarrollo económico. En turnos a la comisión como coordinadora no hay, y distintivas desahogadas, el mismo turno marcado con el 68 que ya fue dictaminado. Afectamente al dirigidor, presidente de la comisión de visión, José Rodríguez Garza. Así mismo doy cuenta que se recibió de Secretaría General el oficio 1080 de agosto del 2023, siendo fecha de tonalá Jalisco el 8 de agosto del 2023. Regidor José Amado Rodríguez Garza, presidente de la comisión de inicio de seguridad y prevención ciudadana, presenta. Sí, sirva este conducto para saludarle y a la vez informarle que el día 26 de octubre del año 2023, se llevó a cabo la 25ª sesión de abril del Ayuntamiento, y bajo acuerdo número 884, se aprobó a turnar a esta comisión la propuesta que tiene el proyecto general del ínculo institucional con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, así como las condiciones para la reducción de las células oficiales del Búsqueda. Lo anterior para su estudio, análisis y terminación final. Firma la maestra Seña Isabel Ana Ramírez de León, con copia para el presidente municipal, con copia para el regidor Alejandro Gómez Fernández, con copia para el regidor Juan de Ángela Martínez, y con copia para la regidor Juan de Ángela Martínez. aquí se está en turno a la comisión también anexo del cual se les arregla ya una copia aunque ya la tienen pero vamos a verlo posteriormente es cuanto retiró a la correspondencia recibida y enviada muchas gracias adelante pasamos a al quinto punto de la unidad que es asuntos varios si alguien tiene algún asunto varios y quiere tener el uso de la voz, adelante en este momento continúe el control en el día espectario por favor pasamos al punto número 7 que es la usura de la reunión y establecimiento de fecha de próxima sesión bien, siendo las 13 horas con 28 minutos el día 16 de noviembre del 2023 se da por cursurada la vigésima sexta reunión ordinaria y queda abierta la celebración de la próxima sesión y que en su momento se les va a llegar la convocatoria correspondiente muchísimas gracias por su asistencia y que tengan un buen día gracias 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 Gracias.